¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo información, novedades del último DLC, del DLC Ultra Pack 1, que bueno, como todos conoceréis, es el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que las filtraciones de la revista V-Jump ya se han revelado, faltan las capturas, pero ya tenemos información oficial y confidencial del siguiente personaje del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Quieres saber quién es? Quédate en el vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale al botón de like y enseguida empezamos. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazard al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano? ¿O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado. OneFootball, con un acceso súper fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. Corre, descárgala, que es gratis. Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. Bien, este vídeo no va a ser de 10 minutos, ¿vale? Lo dejo claro. Y este vídeo simplemente va a ser informativo. De carácter informativo. Con pruebas y que demuestren que lo que estoy diciendo realmente es de verdad. Al principio, vamos a tener en la primera parte el evento de Broly. Lo primero que voy a comentar en este vídeo es el evento de Broly. No sé qué es lo que regalan porque ya no realizo los eventos porque tengo todos los objetos. No regalan nada nuevo, si no lo diría. Así que tenéis el evento de Broly para disfrutarlo y para ganar medallas TP para el modo héroe coliseo, ¿vale? En segundo lugar, se ha revelado la revista de la V-Jump. Va a salir información del nuevo juego de Dragon Ball Z Kakarot. Pero en el apartado del Xenoverse 2 han revelado que Vegeta Super Saiyan Blue Evolution va a estar en Dragon Ball Xenoverse 2. No se sabe si va a estar como slot de personaje, como transformación del Super Saiyan Blue que sería lo más lógico o como personaje aparte. Vegeta también va a estar como personaje individual en Super Saiyan God y también va a estar Ribrian. Se esperan más novedades de este DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y quería comentarlo con todos ustedes. Ya he puesto un tuit en Twitter esta mañana, con lo cual si me seguís en Twitter os enteraréis de todas las novedades de Dragon Ball y me gustaría decir que, bueno, que puede ser que añadiesen un cuarto personaje, una cuarta información. Todo el mundo está especulando sobre la transformación Super Saiyan Blue Evolution para nuestro avatar, pero no hay nada confirmado. Lo que sí que está confirmado es que Vegeta Super Saiyan Blue Evolution aterriza en Dragon Ball Xenoverse 2 para quedarse. Repito, no se sabe si va a ser slot. Un slot es básicamente cuando seleccionas al personaje las casillas del personaje a seleccionar. Bueno, un slot de personaje sería un personaje, una casilla de personaje que sería el sub-slot, o sea, la casilla que hay dentro del personaje a personalizar, o como transformación, básicamente como Goku tiene el Super Saiyan Blue Kaioken y todo eso, ¿vale? Así que, bueno, esta es la información que traigo en el vídeo de hoy. Muy rápido os digo que podéis verme en directo en el canal secundario jugando a Fortnite, en el canal de Twitch, y que en el canal secundario voy a subir hoy, esta misma tarde, ya tendréis el vídeo subido, un vídeo de WWE 2K19, y vamos a jugar a juegos clásicos de la WWE. Os espero también en este canal con un vídeo del Dragon Ball Z Burst Limit, aún quedan escenas por repasar, y ya sabéis que toda la información de Dragon Ball se da aquí en el canal, tanto Xenoverse 2 como Dragon Ball Z Kakarot. En cuanto tenga las imágenes oficiales del DLC de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, os las haré llegar y podréis disfrutar de ellas. Muchas gracias por haberme visto, no olvidéis suscribiros a mi canal secundario para perderos, para no perderos ningún directo de Fortnite y el vídeo de WWE, que me haría mucha ilusión que lo vieseis, y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazar al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado, OneFootball, con un acceso súper fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. Corre, descárgala, que es gratis. Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball.